Con el nuevo plan de movilidad del municipio de San Gil llegan también las conocidas zonas azules, donde se permitirá el parqueo de vehículos y motocicletas en puntos estratégicos para que no afecte el tránsito. Para parquearse en estos puntos azules tendrá un valor, que por supuesto correrá por el conductor, y además estarán vigilados por el equipo del personal diversamente hábil del municipio, quienes serán los encargados de administrar estas zonas. Las zonas azules van a quedar en el momento, para motos queda una en la calle 14, donde es la zona del pescado, pero esta se va a habilitar porque necesita arreglos muy concretos para que las motos queden bien. Queda otra zona de motos, si no está mal en la calle 14 subiendo, queda otra frente a Telecom para la zona de motos, y la otra en el momento no la recuerdo. Y para carros queda, para 15 vehículos queda ahí en la carrera décima, donde nosotros conocemos que es San Andresito, décima entre 15 y 14, la carrera décima entre 15 y 14, y la otra zona de vehículos queda en la carrera octava, entre calles 10 y 11, o sea lo que nosotros conocemos donde era antes Penalco, ahí en esa calle que quedaría la segunda zona para vehículos. Solo 30 vehículos y deben pagar. Por lo demás queda totalmente prohibido. Los taxis tienen su zona en la calle 11, perdón, carrera 11 en el mercado, carrera 11 entre calles 12, entre calles 13 y 14. En el parque se les va a permitir a los taxis paradas momentáneas, es decir, no pueden bajarse del carro y dejarlo, para que recojan o dejen pasajeros y continúen en las bahías que se están haciendo con el arreglo del parque. ¡Gracias!